Tres frases de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, que te harán más consciente Número 1, 1. Más quiero buscar la muerte dando tres pasos adelante que vivir un siglo dando uno solo hacia atrás, 2. No cierres nunca la mano, no hay modo mejor de gozar de los bienes que dándolos, 3. No acostumbro a combatir cuando quieren mis enemigos, sino cuando lo pide la ocasión y las circunstancias.